y nos ha visitado en el piso del canal el padre Leonardo Pons, que trascendió su nombre en los últimos tiempos, además de haber estado a cargo de varias parroquias en la provincia de San Juan, por una decisión muy particular de dejar la Iglesia Católica Apostólica Romana y pasarse a la Iglesia Anglicana. Acá está, justamente lo tenemos acá en el canal, para charlar de este tema y para que nos explique fundamentalmente a qué se debió esta decisión. Padre, nos da mucho gusto recibirlo. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, Raúl. Buenas tardes, José. Buenas tardes a la audiencia. Bueno, padre, usted debe haber dimensionado el impacto que ha generado su decisión, fundamentalmente en la Iglesia Católica San Juanina. Primero y fundamental, me parece que es oportuno escucharlo. ¿Por qué de esta decisión? ¿Por qué dejar la Iglesia Católica Apostólica Romana y pasarse a la Iglesia Anglicana? Bueno, es una decisión que viene, digamos así, siendo pensada y rezada también, por supuesto, delante del Señor, ¿no?, desde hace muchos años, a raíz de ir comprendiendo y estudiando cómo fue la Iglesia al principio, ¿no? Es decir, al principio la Iglesia era más sencilla, tenía un estilo muy cercano a la familia, muy cercano a la vida cotidiana, ¿no? Al menos así, no solo lo entiendo yo, sino muchos, ¿no? La Iglesia Primitiva. Claro, la Iglesia Primitiva, tal como aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Es decir, bueno, y ese estilo de vida, digamos así, poco institucional, sino más bien comunitaria, más bien familiar, de pequeñas comunidades, en donde el sacerdocio está cercano a la familia, ¿no? No solo porque el presbítero, el diácono, el obispo podía formar una familia, sino también vivida la fe en un sentido más familiar. Y en donde normalmente el sacerdote trabajaba, es decir, trabajaba como usted, como mi papá, es decir, y también atendía en las comunidades, por supuesto comunidades más pequeñas, ¿no? Claro. Entonces, ese estilo de vida a mí me hace mucho que me viene llamando la atención. Muchos movimientos de la Iglesia Católica Romana cultivan eso, por ejemplo, el camino neocatecuminal, ¿no? Que es tan original, tan auténtico. Bueno, y otras espiritualidades también que vienen como recordando eso antiguo, ¿no? Bueno, pero ¿por qué esta decisión, digo, por qué ese pensamiento después de 25, 27 años de sacerdocio en la Iglesia Católica? O sea, ¿qué fue el chico, digamos? Y muchas cosas, ¿no? Es decir, por ejemplo, la imitación de ese estilo de vida, ¿no? Y también conocer otras realidades de la Iglesia, ¿no? La Iglesia con mayúsculas. Es verdad que no se ha entendido bien, por ahí dice, que uno dice, bueno, la Iglesia Católica Romana, todos hemos nacido en el seno de la Iglesia Católica Romana, la gran mayoría. Pero cuando uno descubre que también en la historia, ¿no? Han pasado 2.000 años y la Iglesia Católica está dividida, lamentablemente. Es decir, la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Anglicana, esas tres grandes ramas, que todas se llaman católicas y con razón, porque católico significa universal, y porque tanto la Iglesia Ortodoxa como la Anglicana, igual que la Iglesia Romana, por ejemplo, en la celebración de la misa del domingo, rezamos el mismo credo, es decir, el credo apostólico, que viene del siglo II, y el credo niceno contra ninopolitano, que es el siglo IV. Y en el credo se dice, creo en la Iglesia Católica, ¿no? Es decir, y fíjense qué curioso, como la Iglesia Romana también ha mantenido eso, es decir, no le agregó Romana, porque es un credo que viene del siglo II. Entonces a mí me llamó la atención... Dos sacramentos mantiene la Iglesia Anglicana de la tradicional Iglesia Católica, ¿no? No, 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 son los mismos. Son los mismos, todos. Claro, porque es una rama que se desprende por una cuestión política, podríamos llamar, entre una razón personal discutible, quizás, de un rey, en aquel tiempo Iglesia, Estado, era muy afín, entonces... Un rey inglés. Enrique VIII, bueno, se desconoce con el Papa de la época, y bueno, y como las Iglesias eran más nacionales, podríamos decir, entonces ingresa en Inglaterra la corriente reformada de la Iglesia Católica, o del luteranismo, podríamos decir, ¿no? Pero, propiamente, la Iglesia que empieza, o que se desprende de Roma en ese momento, toma elementos de la Iglesia reformada, pero algunos, es decir, no todos. Entonces sí existen los siete sacramentos, de hecho se celebran. Claro. Se celebran los siete sacramentos. Perdón, perdón, lo que sí se distinguen por ahí, hay un libro que se llama Libro de Relación Común, que es una suerte de catecismo, digamos, que es lo único que hay como libro común, digamos. Por supuesto que primero está la Sagrada Escritura, siempre la Escritura es primero. Lo que no está en la Escritura no se cree y tampoco se convierte en disciplina. Claro. Ahora, esa decisión, esa idea que usted tiene de la Iglesia, de tomar algunas cuestiones de la Iglesia Anglicana, como por ejemplo, un sacerdocio más liberal, en el sentido de que pueden casarse, formar familias, vivir la vida que vive cualquier otra persona, padre de familia, digamos. ¿Por qué caló hondo en usted? Yo supongo que porque uno es más grande, ¿no? Y la, es decir, la fe que uno recibe en el bautismo y que uno va haciendo consciente en la medida que uno escucha la palabra de Dios y va madurando la fe, también a los sacerdotes nos pasa lo mismo, es decir, uno no es un, no somos autómatas. Es como que se van resistiendo al viejo sacerdocio. Sí, uno empieza a ver otros aspectos, ¿no? Otras realidades. Otros aspectos. Le aseguro que no es fácil dar un paso así porque, primero, las malas interpretaciones, ¿no? Después, la soledad. Me siento solo en esto, pero también comprendido por muchas personas, muchas personas que seguirán en la Iglesia Católica Romana como corresponde, y debe ser así, y fíjense, increíblemente, una inmensa cantidad de personas creyentes, ¿no?, que ya están preguntándose, están decidiendo, ¿no?, cómo se vive el cristianismo católico en la tradición anglicana. Ajá. Es decir, hay muchas preguntas, muchas preguntas. Usted ya no pertenece a la Iglesia Católica Apostólica Romana. No, no. Ya renunció, digamos. ¿Cómo se vio ese proceso? Sí, podríamos decir que es una renuncia. Sí. Y, sí, es una renuncia, porque, de hecho, aunque suene fuerte, es así. Y ya estoy incorporado, soy miembro de la Iglesia Católica Anglicana. ¿Y qué le dijo el señor exobispo con relación a esto? ¿Usted charló este tema con el obispo? No directamente, porque era muy personal. Son cosas muy personales, ¿no? Bien. Ahora, ¿se puede pensar que usted ha tomado... Sí, con hermanos sacerdotes, sí lo he hablado. Con los demás sacerdotes. Con algunos sacerdotes, con algunos laicos. Sí. ¿Y cuál es la opinión de los sacerdotes? No, primero, el respeto, la decisión de salvar el ser sacerdote. Porque aquí lo más importante no es, digamos así, en qué vereda estamos, ¿no? Sino cómo salvar el don que Dios te ha dado, ¿no? Claro. Cuando vos tratás de hacer lo que pide Jesús, lo que dice la ley natural y lo que dice la ley civil, digamos. Entonces, un respeto a la decisión, ¿no? Es decir, querer ser sacerdote, querer seguir sirviendo al pueblo de Dios de esta manera. Pero de otra manera. Claro, de esta manera. Lo primero que se pensó cuando se tomó conocimiento público de esta decisión suya, padre, es que, evidentemente, había otra persona de por medio, de que a usted lo ligaba sentimentalmente a una persona y que quería dejar de ser jura católico justamente por eso. Porque necesitaba formar una familia. ¿Están así? Claro. Bueno, digamos que lo afectivo... Primero, primero. ¿Hay otra persona de por medio? Es muy privado eso, ¿no? Lo voy a decir ahora. Bien, bien. No, no lo digo ahora. Está bien. No lo vas a decir ahora. Pero sí estoy abierto a lo que... a la familia, ¿no? Está bien. Estoy abierto a formar una familia cuando en el tiempo oportuno Dios los madure y los disponga, ¿no? Es decir, no me ha movido, digamos así, algo, un intento de fuga, ¿no? Es decir, no, no es eso. Está bien. Por eso, primero, es la decisión de vivir el sacerdocio de otra forma, la posibilidad de vivirlo de otra forma. Sí. Ahora, usted no se... Y es casi seguro que lo viva de esa forma. No se opone a formar una familia. No, para nada. De ninguna manera. Es decir, justamente... Que usted tome esa decisión. Claro, sí, 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 sí. O sea, pensando en que se da la posibilidad. Claro. A ver, escuchándolo a usted, padre, uno dice, sí, hay otra persona. Bueno, eso queda en el... Porque además, porque además uno ha escuchado rumores en este sentido, ¿no? Y, a ver, la idea es que el padre dejó porque seguramente hay otra persona y en algún momento vendrá un obispo anglicano a casarlo, etcétera, etcétera. ¿Es tan así? Bueno, lo que sucede es que el carisma del matrimonio es un carisma distinto al sacerdocio. Es decir, no... Por eso sería algo imprudente, por ejemplo, hipotéticamente, si uno se... Me quiero casar, hacerlo ya. Hay que hacer todo un camino de fe, ¿no? Un camino de discernimiento, un camino de escucha de la palabra, ¿no? Por supuesto que está abierta la posibilidad, ¿no? Bien. Y también considero que es un signo, ¿no? Es decir, yo me siento... Lo que he recibido del Señor, que es una gracia, fruto del pueblo de Dios, de la oración del pueblo de Dios, también es para ponerlo al servicio del mismo pueblo de Dios y de otras personas que quizás puedan sentir la vocación sacerdotal. De hecho, usted, Raúl, como hombre casado en la iglesia anglicana, puede ser sacerdote. Es decir, como cualquier cristiano. Es decir, y puede ser obispo también. Es decir, es una tradición que a mí me llamó la atención. ¿Sabe Dios si habrán otras personas que seguirán esta tradición anglicana? ¿Y cuánto lleva esta decisión, meditando esta decisión? Pensando y sintiendo que la iglesia es algo más amplio que Roma hace 24 años. O sea, casi con su ordenación sacerdotal. Sí, porque uno se da cuenta que, es decir, que la iglesia es algo más amplio, ¿no? Que después se puede llamar de una forma o de otra. Yo entiendo, ojo, la iglesia anglicana no está en contra del Papa, ¿no? Es decir... No, no responde a la autoridad del Papa. No está bajo la jurisdicción porque el Papa no nombra a los obispos. Cuando se da ese corte allá en el siglo XVI, el Papa no nombra a los obispos. Los obispos los nombran el clero y la comunidad cristiana, ¿no? Bien. Entonces, eso es que no estaba con la jurisdicción del Papa. Y también aspectos disciplinares, como por ejemplo el celibato obligatorio. Sí. Que es un aspecto disciplinar. Ahora, no significa, fíjese que la iglesia anglicana tiene un referente espiritual que es el arzobispo de Canterbury. Sí. Pero el arzobispo de Canterbury no nombra tampoco a los obispos de cada diócesis. ¿No? No, 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 no. Es un referente espiritual. Es como si fuera un padre, un hermano mayor. Y el Papa es visto parecido al arzobispo de Canterbury, pero con un plus más. Claro. Es el sucesor de Pedro. Es decir, se lo reconoce. De hecho, fíjese, la comunión que hay entre el obispo de Canterbury y el Papa Francisco, por ejemplo, que van juntos, llama la atención como el mismo Papa lo llama para ir, por ejemplo, al África. Sí. Es decir, o por ejemplo lo llama para hacer oraciones ecuménicas. Son iglesias muy, son iglesias católicas de tradiciones distintas. Obviamente que no se niega la sucesión de Pedro. Bien. Es decir, hay un respeto muy noble, muy sincero al Papa como sucesor de los apóstoles. Seguro. Ahora, padre, ¿qué otras cuestiones han pesado para alejarlo de la iglesia católica? Miren, en ese proceso de fe que uno va haciendo, es decir, siempre me llamó la atención, por ejemplo, el sacerdote que decidió honestamente dejar el ministerio, sacerdote católico romano que decidió dejar el ministerio para formar una familia. Siempre empecé a valorar la honestidad de esos sacerdotes. Y al mismo tiempo yo, personalmente, y creo que miles de personas, hemos sufrido la pérdida de sacerdotes buenos, ¿no? Es decir, equilibrados, normales, padres. Entonces, eso a mí me pegó mucho. ¿Usted habla en los últimos tiempos? No, no, desde que me ordené hasta ahora. Es decir, y por ejemplo acá en San Juan. Sí. ¿Cuántos sacerdotes extraordinarios, ¿no? Como personas que han llevado comunidades al frente, ¿no? Sí. Que han dado su vida, ¿no? Después, bueno, deciden formar una familia porque lo decidieron y no hay opción en la iglesia romana. Es decir, tenés que dejar el ministerio. Bien. Yo, eso a mí me dolía. Bien. Al mismo tiempo que incrementaba mi valoración a la honestidad de esos sacerdotes, el tomar la decisión. Miren, yo les puedo asegurar que ser anglicano para algún día formar una familia es tan tremendo como dejar el ministerio para formar una familia como les pasó a estos hermanos sacerdotes. ¿Y por qué? Tremendo porque son decisiones fuertes, ¿no? Son decisiones fuertes. Es decir, el celibato obligatorio es una ley eclesiástica. Sí. O sea, no está, en cuanto obligatorio, no está en la Sagrada Escritura, no lo instituyó Jesús. Y tampoco está en la Carta de San Pablo. Solamente hay una recomendación de San Pablo, en la primera carta de los Corintios, ¿no? Que dice, bueno, aquel que no se ha casado, bueno, dice, mejor que no lo haga para dedicarse a las cosas de Dios, dice, pero si se casó, está bien. Es decir, y en San Pablo mismo, en la Carta a Timoteo y Tito, le recomienda a los primeros sacerdotes, ¿no? Y a los primeros obispos que se casen una sola vez, que cuiden de su familia, que sean modelos. A usted, el hecho de ser célibre, de llevar adelante el celibato, ¿lo sufrió o lo llevó de manera natural? Sí, por momentos lo ha sufrido. ¿Lo sufrió? Sí, sí, se sufre mucho. O sea, sufrió muchas tentaciones, se puede decir. Mire, o bien a Raúl, es decir, ojo que aquí también el celibato obligatorio no hay que mirarlo solo como una renuncia a la genitalidad. Yo creo que también hay que sacarse, los católicos tenemos que sacarnos de la cabeza que la sexualidad es solo genitalidad, ¿no? De hecho, la moral cristiana católica no debe medirse por la sexualidad, porque hay que medirla por el amor, por la caridad y por la justicia, ¿no? Pero sobre todo por la caridad. Entonces, es una ley difícil porque no es la genitalidad, sino lo afectivo, la soledad. Sí. Es decir, la soledad es difícil. Bien. La soledad es difícil, la necesidad de complementarse, que es totalmente coherente con la naturaleza humana, ¿no? De hecho, cuando Dios crea al ser humano, lo crea varón y mujer. Sí. Por lo tanto, todos los seres, todos los varones tenemos a alguien. Es verdad. O hemos descubierto en la mujer ese complemento, ¿no? Seguro. Que no significa algo pecaminoso, o sea, no es algo pecaminoso. Uno dirá, bueno, pero vos hiciste, y es verdad, ¿no? Es decir, vos hiciste la promesa de celibato cuando te ordenaste. Sí. Yo tenía 25 años, mis compañeros más o menos igual. Cuando uno tiene 25 años, ¿no es cierto?, y se va a ordenar sacerdote, uno quiere ser sacerdote. Es decir, después viene, después uno se da cuenta que pegado al sacerdocio viene el celibato obligatorio, ¿no? Y viene una sucesión de épocas en donde empezás a sufrir esto, ¿no? Es decir, sufrir que estás solo, que vas de un lugar a otro, y te empezás a sentir, no quiero ser exagerado, ¿no?, pero hasta medio cosas, ¿no? Es decir, te necesito aquí, te necesito allá, como si fuese una cosa que se mueve. Y el sacerdote es un ser humano, es una persona. Hay una historia en cada uno de nosotros. Una historia... Esas decisiones que se tomaban en la iglesia, de trasladarlo, por ejemplo, al sacerdote, ¿no? Sí. Esas... Son razones pastorales, los obispos con mucha... Por eso, pero eso también lo... Sí, ojo. Le pesaba a usted. Sí, o sea... Eso es lo que los hacía sentir cosas. Claro, el ser, por ejemplo, el obispo con toda razón y autoridad nos pide que hagamos una tarea pastoral acá o allá. Sí. Y siempre ha sido dialogada, nunca ha sido impuesta, ¿no? Sí. Siempre los obispos han sido... Todos los obispos, yo he tenido tres obispos, los tres han sido dialogables, nunca nos han impuesto nada, ¿no? Bien. Pero uno lo sufre, uno obedece, pero es como que también interiormente vas sintiendo eso como que un cierto aspecto de deshumanización. No lo quiero, espero que no sea titular de un diario. No es que te deshumanizas. Yo me sentía, yo hablo en primera persona, yo me sentía como un poco cosificado en esto, ¿no? Es decir, y por supuesto que uno mantiene la fraternidad con los sacerdotes, son cosas que siempre hemos charlado con los más amigos, ¿no? Uno comparte todo. Claro. Pero a uno les pega de una forma, a otro les pega de otra, ¿no? ¿Y cómo va a ser su vida futura? A ver. Bueno. Usted primero necesita que venga un obispo a dejarlo en posición de cargo y así. Sí, claro, claro, sí. Como sucede en estas tres tradiciones, digamos, ¿no? De alguna manera, es decir, el sacerdote no está solo en el mundo, sino que está vinculado a un obispo, que es sucesor de los apóstoles. Sí. Entonces, en este caso, yo pertenezco a una diócesis, que es la que me ha recibido, que es una diócesis que se llama Arquidiócesis del Alfa y Omega, que pertenece a la Iglesia Católica Anglicana, y el arzobispo se llama Michael Simmons, es un norteamericano, que tuve la oportunidad de conocer cuando vino a San Juan, ¿no? Y, bueno, charlando con él, me dio lugar, me recibió como sacerdote, es decir, no es que me tienen que ordenar, no, me reciben como sacerdote. Entonces, estoy incardinado ya con los papeles a esa diócesis. Falta lo que sería una incardinación formal en una misa, cuando el alzobispo venga. ¿Y cuándo va a ser eso? No se sabe por cuestiones de la pandemia. ¿Y dónde va a ser esa misa? Bueno, si hay para ese momento una capilla, en esa capilla. Y si no, en alguna casa, en algún salón, no sabemos, porque todavía no hay un templo, ¿no? Que de a poquito... O sea, ¿no va a tener usted una residencia donde estar como para oficiar su ministerio? Sí, sí, la idea, en este primer tiempo, la idea, bueno, y también por el tema de la pandemia, es ejercer el ministerio, podríamos decir, a través de las redes sociales. Y, por supuesto, yendo a una casa, por ejemplo, se le da misa, que es muy típico de los anglicanos, ¿no? También en iglesia romana. No es que no se haga, ¿no? ¿Y la vestimenta? Igual. Igual. Por ahí los anglicanos usan un alzacuello, así que es un cuello blanco. Claro. Por ahí alguna vez me pondré eso, pero les quiero decir, en principio es de tú a tú, el ministerio, y también ir a las casas que lo soliciten para ver a un enfermo, para confesar a alguien, para celebrar la misa, en la medida de las posibilidades. ¿Y qué dijo su familia a todo esto? Bueno. Porque usted tiene un hermano sacerdote también. Bueno, mi hermano sacerdote, por supuesto, fue de más rápida comprensión, porque el sacerdote entiende esto. Y mis hermanos también me han dado el apoyo absoluto. Mi mamá, mi mamá vive, y como toda madre, ¿no? Lo primero que piensa, bueno, vos vas a ser feliz de esa manera, yo estoy feliz. Es decir, y también mis hermanos, ¿no? Y también cristianos de las comunidades y hermanos sacerdotes, ¿no? Bien. Bueno, padre, entonces, como para resumir, hacer una síntesis, le dejamos la cámara, como para que usted le explique al sanjuanino, aquel que en algún momento tuvo la posibilidad de ver sus misas, de acogerse sentimentalmente a usted, porque cuando uno va a una determinada parroquia, toma un cierto de cariño con el cura párroco, etcétera, etcétera, ¿qué le diría, o sea, por qué de la decisión? Bueno, yo les diría que la decisión viene por la decisión de elegir vivir la vida sacerdotal de un modo más semejante a la iglesia primitiva, ¿no? Es decir, el sacerdocio desde una familia, en lo posible, y yo creo que será así, y también vinculado al trabajo, al oficio, a la profesión, y con la misma intensidad, con la misma entrega entrega de siempre. Es decir, yo no he perdido la fe, tampoco me he ido a una secta, como ponía en la carta, ni he cambiado de religión, ¿no? Sino que es la misma iglesia católica que tiene otra tradición, ¿no? Bueno, y para que puedan también, a lo mejor, entender más, a lo mejor, esto del anglicanismo, el anglicanismo tiene como dos ramas, la comunión anglicana y el movimiento anglicano de continuación. Yo pertenezco, o sea, esta diócesis, mi nueva diócesis, está dentro de lo que se llama el movimiento anglicano de continuación, que sería la parte más ortodoxa del anglicanismo, ¿no? Por eso tiene los siete sacramentos, celebra la misma misa, por eso, y por eso se llama también, en algunos lugares, o se llama iglesia anglo-católica, ¿no? Es decir, es la parte del anglicanismo más afín a la iglesia de Roma, ¿no? Con una impronta de iglesia reformada, es decir, la Sagrada Escritura, la tradición, la razón, no está el magisterio de la iglesia como determinante para entender la Sagrada Escritura, sino que cada individuo, cada persona, puede comprender la Escritura, aunque, se respetan las enseñanzas de los obispos y la tradición católica romana, por supuesto, pero básicamente es eso, ¿no? ¿Tendríamos la posibilidad en algún momento de que algún obispo anglicano venga a casarlo? Por supuesto. ¿Venga a casarlo? Si puede, o sea, por razón de pandemia, si se puede, me decía el arzobispo, enero, febrero, por el tema de la pandemia, ¿no? Bien. Cuando venga, por supuesto, le vamos a avisar. Bien, vamos a estar ahí. ¿Lo va a venir a casar? ¿Cómo dice? ¿Lo va a venir a casar? Veremos lo que el Señor diga. Esto, tiempo al tiempo, ¿no? Paso a paso. Es decir, las cosas de Dios son progresivas y también los pasos para ir ordenando la propia vida, ¿no? Yo creo que Dios nos quiere felices y, bueno, esto es parte de ese ser feliz y de ir integrando, como ponía yo en esa carta, dones, bienes, también personas que Dios me ha dado, ¿no? A quienes amo profundamente, por supuesto. Muchas gracias, padre. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a usted. Bueno, muy bien. Vamos a una pausa. Luego seguimos con más Dinastica Informativa. Somos Canal 35.1 de la TDA Sonda TV.